Si tienes que, lo tienes, pero lo tendrá a mano, bueno, es que esa es la metáfora de la caída, de la caída del sistema. Exacto, la caída del sistema y el fin, el fin de la dictadura, o sea, por mucho que ellos quieran simular que todavía queda un momento, que todavía hay una esperanza para ellos, ellos están tratando por todos los medios de alargar y de tratar de solucionar su caída, ¿no? Ellos están tratando de no caer, pero es inevitable, inevitable. A ver, Víctor, si lo puedes poner ahí, cariño. A ver, Víctor, si lo puedes poner. Sí, porque es brutal. Hay una muchacha que está cantando, un homenaje al Che Guevara, está cantando en un teatro. Bueno, aquí se queda la clara, tú sabes, la canción de la entraña de transparencia, de tu querida presencia, el comandante de Che Guevara, y se va la luz. Miren aquí, miren aquí. Ponle otra vez, ponle otra vez. Aquí se queda la clara. Y ahí, ahí se queda la oscura. Mira, te voy a mandar un memo que vi. Tengo, mientras lo buscas, teoría, otra teoría conspirativa. La gente de la termoeléctrica, la gente de la luz, están con los otros. Yo estoy segura que desde adentro están infiltrados, y ellos mismos son los que están provocando este tipo de cosas. Señoras, es un acto político de ellos. Esto ni siquiera ya es un hospital, porque sabemos que son unos sanguinarios, y no le importan a los niños, en los hospitales, ni las escuelas, ni nada. Es un acto político de ellos. O sea, ya no pueden, bueno, es lo que siempre decimos, se amó y le quitaron el juicio, porque no había electricidad. Eso me gustaba, le diste el pensamiento, eso mismo estaba pensando yo. Si hay el punto en el que ellos no pueden ni juzgar opositores, ni hacer sus juicios amañados, es porque no tienen electricidad en el tribunal. O sea, es porque ya no tienen electricidad para nada. Si no tienen en el tribunal, es porque no tienen electricidad. Ponme el meme que te puse ahí en el chat, porque está muy bueno, de Yucabay. Hemos amanecido divertidas hoy. Hemos amanecido divertidas. Dice, aquí se queda la oscura. No dan más, no dan más, no dan más, no dan más. No dan más, hay que burlarse, hay que burlarse de ellos porque no dan más, de verdad que sí. Bueno, señores, hemos amanecido así con esto para que, para entrar en calorcito y para estar aquí conectando en esta energía de este martes. Vamos si quieres, Liu, a lo que teníamos ya, porque me encantó el video que me trajiste. Gracias. Gracias.